La institución que me ha contratado y en eso estamos en trabajar. Después, tenemos que empezar a ganar, urge ganar ahorita, urge ganar puntos. Y mientras vaya trabajando, mientras más días tenga, empezar a que el equipo funcione lo mejor posible, tener una buena posición de pelota, tener más profundidad, pero eso no es tan fácil. O sea, que mientras más días tenga de trabajo, mejor vamos a tener posición de pelota, más profundidad vamos a tener, mejor nos vamos a defender. Pero ahorita, sin duda, si vemos la tabla, nos surgen los puntos y vamos a jugar para sacar puntos. Creo que si vemos los números, hay un desequilibrio en el funcionamiento, hay 18 goles en nueve partidos, son muchos goles. Quiero decir con esto que los culpables no son solo los cuatro de atrás, sino todo el sistema defensivo del equipo no está funcionando bien, los números así lo dicen. Y ese es el diagnóstico que hasta en este momento tengo. Entonces, ya platicé con varios de los defensores cómo se sienten, por qué estos espacios, por qué, en dónde estamos dando el primer combate, al contrario. Entonces, ellos me han estado hablando de todas esas cosas que a mí me han servido bastante para empezar el trabajo en la tarde. La temporada no está perdida. Tenemos oportunidad de revertir. Vemos una buena oportunidad de hacer un buen trabajo. Hay calidad en el equipo y con gusto aceptamos. Está el profesor Pablo, que hasta ayer era el coordinador de preparadores físicos de las fuerzas básicas. Guillermo, hasta ayer era el entrenador de las sub-20 del equipo. Y estamos aquí con muchas ganas de poder ayudar al equipo y revertir esta situación. Alfredo Tena platicó ya con diversos jugadores. Encuentra disposición, pero sabe que la única figura en Coapa es el América. Pero ya platicé con ellos. Ya tuve charlas personales con siete jugadores para palpar cómo se sienten, cuál es el momento del equipo, en qué sistema se sienten mejor, en qué posición de ese sistema se sienten mejor. Y estamos sacando conclusiones que van a ser muy valiosas para determinar cómo vamos a jugar y en qué puesto vamos a sacar el mejor provecho de cada jugador. Entonces, los encuentro bien, con buena disposición. Están apenados con esta situación, pero te dan ganas de revertirla y por lo pronto en la mañana fue productiva y los encuentro bien a los muchachos. Vamos a tratar de que cada jugador dé su máximo esfuerzo en pro del equipo, toda su calidad, en pro del equipo, del funcionamiento del equipo. Entonces, le vamos a pedir eso y el que no lo haga, pues ni modo, no podemos seguir compitiendo con individualismos, tenemos que hacerlo en equipo y tendrán que poner su máximo esfuerzo en beneficio del funcionamiento del juego. Si la única figura es el equipo aquí, tendrán nombre, tendrán jerarquía, pero la figura, lo que importa es es el equipo en este momento. Ya hemos visto que con esfuerzos individuales no nos alcanza. Entonces, vamos a tratar de que esa calidad que tienen los muchachos sea en beneficio de un juego colectivo mejor que hasta ahorita. El capitán Furia llega con sed de revancha, confiando plenamente a que un trabajo a mediano o largo plazo podría darle muy buenos dividendos al club. Sí, no me fue bien las últimas veces que dirigí y uno crece más con las derrotas porque uno se ubica, más bien te ubica en las derrotas, sacas conclusiones, te pones a investigar, te mueves. Cuando estás ganando, ganando, como que te subes a una nube y no te das cuenta que la cosa está progresando. Las últimas veces no me fue bien, pero sacamos buenas conclusiones y creo que nos van a servir para esta experiencia. El plan inmediato es sacar puntos porque si vemos la tabla, urgen. Después calificar. Y sí me agradaría seguir. Te voy a decir por qué. Porque ya vienen los jóvenes, están ya listos para debutar. Los conozco bien a todos. Creo que sería bueno darles una oportunidad a los muchachos que han hecho muy bien las cosas en fuerzas básicas. Y sí, me gustaría seguir. Sería bueno. Creo que hay algunos muchachos que están para jugar y que merecen una oportunidad. Y me gustaría dárselas. Ojalá y tengamos buenos resultados y pueda yo seguir el siguiente torneo. Por su parte, el presidente del equipo sabe que hay plantel y que con un ajuste importante a nivel táctico se pueden mantener intactos los objetivos de este conjunto. Sí, bueno, como siempre lo he comentado, aquí siempre hay que buscar los resultados, hay que dar resultados. Creo que en ese sentido hoy de la gestión que yo he tenido, pues es el peor momento en el que se encuentra el equipo por la posición en la tabla. Pero creo que comparando también los planteles de otros momentos a este, para mí es el mejor plantel que hemos tenido. Entonces, hay contradicciones. cuando dices, oye, ¿por qué estamos aquí si tenemos elementos? Entonces, creo que nos hemos dado a la tarea de realmente analizar la situación por la que estamos pasando. Y creo que ahorita, porque no nada más es el cambio de entrenador, evidentemente hay un cambio también de cuerpo técnico que veíamos que es importante en este momento para poder sumar esas dos cosas. Entonces, si tenemos, como decía Alfredo, equipo hay. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es necesario para que ese equipo pueda darnos los resultados que estamos buscando. Se sabe cómo pienso, cuáles son mis objetivos, cuáles son los objetivos del club. Yo comparto con Alfredo también los suyos, con Luis ahora, y en su momento con Carlos. Y estamos buscando lo mismo. Entonces, creo que el que Alfredo llegue, no se puede interpretar como muchos han preguntado de que ahora van a jugar todos los chavos. Los conoce, sí, muy bien. Como lo dijo él, ya hay muchos que están entrenando que se fueron a la pretemporada con el primer equipo porque es parte de un proyecto institucional. No es una cosa de un entrenador u otro y uno los va a traer y otro los va a dejar. Sí tenemos reglas, sí tenemos muy bien establecidas de qué es lo que buscamos con el primer equipo, qué es lo que buscamos en fuerzas básicas, cuándo puede debutar un joven, códigos, de cómo comportarse en ese sentido. Entonces, no porque llegue un entrenador u otro va a haber más o menos oportunidades, es un proceso. Que eso es en lo que hemos trabajado en tres años, que haya procesos en el club, tanto en fuerzas básicas, en el primer equipo, que nos lleven a todos a lo que estamos siempre persiguiendo que es el campeonato. Que ha habido cambios importantes, ¿no? Obviamente, en el plantel de cuando yo llegué, en cuanto a las instalaciones, en cuanto a códigos, en cuanto a reglamentos, ¿no? esas cosas luego no salen a la luz, ¿no? Pero ha sido un trabajo muy complicado, ¿no? Luis, que tiene aquí dos meses, pues se ha dado cuenta de todos esos cambios, ajustes, que eran necesarios de hacer, pero bueno, no son cosas que salgan en la primera portada de los diarios deportivos todas las semanas, ¿no? Se ha trabajado muy fuerte en eso, que eso es lo que le va a dar o le está dando sustento a todo esto que estamos platicando. Hoy que Alfredo diga que puede haber un cambio, como dicen, generacional, que hay jugadores, chavos, que están ahí para jugar y que pueden tomar la posición de algún jugador del primer equipo, no se da, como digo, gratis, ¿no? Hay que trabajarlo fuerte, confiar en ese proceso, seguir ese proceso para poder después cosechar esos frutos, ¿no? El director deportivo de América asegura que con trabajo y resultados es la mejor manera de manifestar lo que es el verdadero americanismo. Mira, yo creo que hay mucha confusión y se ha exagerado eso del americanismo. Tena dijo una cosa perfecta, nosotros que estuvimos acá toda nuestra vida, el americanismo tal vez puede ser interpretado como cualquier otra frase de cualquier otro equipo. el americanismo lo que representa es trabajo, es entrega, es profesionalismo, es solidaridad. Yo creo que en cualquier equipo te van a decir lo mismo, ¿no? Entonces a eso es a lo que nos referimos, a encontrar nuevamente una mística de un equipo que esté comprometido en todos los niveles, desde el más alto hasta el más bajo, porque para que un equipo funcione y logre sus metas, todos tienen que estar comprometidos, no solamente unos o otros, estamos todos en el mismo barco y para que este barco salga adelante, cada quien en su respectiva jerarquía dentro de ese funcionamiento debe poner lo mejor de sí. Entonces, ese es el americanismo, veo que se habla demasiado, no hay ningún misterio en ese americanismo. Yo dije el primer día que estuve acá, cuando Michelle me presentó como vicepresidente, que yo no conocía ninguna otra fórmula en el fútbol, llevo muchos años en eso, que no fuese trabajo y disciplina. Eso también es parte del americanismo que queremos. Entonces, no demos muchas vueltas en cuanto a eso, y es lo que estamos buscando y vamos a tratar de trabajar, como dijo Alfredo, con mucha intensidad, con mucha entrega, con muchas ganas, entusiasmo, para hacer con que este equipo se reencontre a su mejor nivel futbolístico. lo demás, obviamente sabemos que estamos expuestos a todo tipo de situaciones, para eso hay que dar los resultados y los dos meses que estoy acá, estamos trabajando de manera muy integral con todos los niveles del club para encontrar ese equilibrio y poder dar esas alegrías y satisfacciones a todos los americanos.